Mejoras en los centros de población en los distritos de Golfito son parte de los trabajos que desarrolla la municipalidad de ese cantón. En los últimos días, el alcalde, Elber Barrantes, también conversó con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que puedan intervenir los tramos que les corresponde. En estos centros de población es muy importante mejorar las condiciones de vialidad por todo lo que hemos explicado y sobre todo para una mejor condición de la población. Igualmente, en la pasada gira del presidente de la República y ayer estuve con el viceministro de Infraestructura del MOP solicitando que ellos alfalten al menos dos kilómetros de la ruta 245, que es la parte que está céntrica acá y que llega hasta el hogar de ancianos. Obras en puentes que son de suma importancia, también fueron parte de los temas que conversó el jerarca con las autoridades de Obras y Transportes. Y obviamente también pidiendo que de veras se logre la ejecución y la construcción de los cinco puentes de esa misma ruta de Puerto Jiménez a Carata. En este proyecto de asfaltado de calles urbanas acá en el centro de Puerto Jiménez, hemos querido atender las principales instituciones como son los bancos, los tribunales de justicia, en fin, todas estas instituciones que están establecidas acá en el centro de Puerto Jiménez van a tener una mejor condición. Pero uno de los proyectos que tienen en mente los vecinos de Puerto Jiménez es la construcción de un parque para esta comunidad. La propuesta espera que tenga eco en el Consejo Municipal. Nuestra iniciativa es la siguiente. Puerto Jiménez no cuenta con un parque. No tenemos un lugar donde los niños puedan ir a jugar con sus padres, donde las personas puedan llegar a sentarse en un parque donde podamos llegar a disfrutar. Y la idea es que este sector de acá, esta carretera que vemos acá, sea cerrada, ya que no tiene ninguna utilidad en realidad. Y con ciertos presupuestos ir incorporando elementos que vayan haciendo de este lugar un parque para el pueblo y por el pueblo. Se tiene la iniciativa, contamos con el apoyo del alcalde y también queremos llamar la atención a todos los regidores, a todos los integrantes del Consejo Municipal para que nos apoyen y le demos a Puerto Jiménez algo que merece, que no tiene y que hace mucho tiempo está pidiendo. Un pequeño parque en el puro centro de la comunidad, a la par de la plaza. Los vecinos también ven este proyecto de un parque como una buena opción para la seguridad de los estudiantes de la escuela que está al frente de la calle y que usarían para levantar las estructuras. Cabe indicar que esta va a ser la salida de la escuela a este costado, entonces va a ser mucho más fácil para los niños y va a haber mucha más seguridad para los niños a la hora de salir de clases, poder salir a un lugar donde no van a haber carros a altas velocidades y ese es parte del proyecto que tenemos y por eso estamos acá, por eso queremos el apoyo del Consejo Municipal, del señor alcalde y de todos los regidores para que nos ayuden y esto sea una realidad para el pueblo. En cuanto a este tema hay que esperar el apoyo de la Municipalidad de Golfito y también del Consejo Municipal.